Listo mami, listo mami Ya 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 estamos en vivo Royke, vamos a esperar que haya un seguidor cuando empezamos Tenemos una tarde muy bonita acá atrás entonces a ver una tarde bonita genial, atrás mío a ver, a ver bueno con los muy buenos tardes, noches aquí en el tardes con el tambeño tenemos nueve personas que se conectaron en este mismo preciso momento bueno tenemos una amiga María Alma Fajardo que esa muchacha siempre está pendiente de nosotros seguidora a piel bueno, como les decía señores tengo a uno de los de los artistas que le auguro muchos éxitos este artista lo vamos a tener cuando ya esté usted por allí hermano ya bien arriba, lo vamos a tener también aquí a trabajarse también de por allá y yo le voy a decir amigo, te tienes que venir al tambeño a darle las gracias a tu gente que está aquí en el tambo señores, mi nombre es Yon Edward Sánchez y estamos en el tambeño bueno, el día de hoy tengo un señor artista gracias hombre Robinson Muñoz Robinson Muñoz un tambeño que está incursionando en este tan difícil mundo de la música pero que no es imposible Robinson por cariño le decimos Roico ya es su nombre de artístico bueno por allá me están dando unos unos me gustas por ahí su nombre artístico ya es Roico es un tambeño señores lo tenemos aquí en las tardes con el tambeño Roico preséntate ahora sí te doy el espacio claro que sí hombre Yon Edward gracias por la oportunidad por el espacio pues que estás brindándole bueno los artistas como tal la gente que pronto tiene un emprendimiento que quiere mostrar algo pues que tiene en su mente pero que digamos no tiene pues como ese apoyo y tú se lo estás brindando a muchos gracias por la invitación a todos los que se van conectando pues saludos espero pues les guste la entrevista que vamos a hacer ahorita vamos a hablar de esto un poquitico Roico por ahí dice que saludos desde la Villa Olímpica ya hay unos seguidores que no están esperando es a saludarte bueno por ahí Alejandro Wenge Méndez también por ahí está conectadito saludos Alejandro cuando cuando nació cuando te nació esa cosa de no yo quiero cantar música popular porque es de música popular ese hombre nos va a deleitar con la música popular tiene un tema pegadito inédito de él así que no se vayan a perder quédense toda la transmisión porque nos va a dar esa sorpresa de cantarnos ese ese gran tema bueno tenemos también a un amigo que me me preguntó hoy cuál era la música o cuál era el artista que iba a presentar hoy que es de Estados Unidos es un tampeño que está en Estados Unidos nos colabora con con cosas aquí pues de caridad que le hacemos a la gente nos colabora mucho desde allá él se llama él se llama Bolívar Pungo salúenme a Bolívar Pungo que yo lo bendiga a mi hermano y adelante bueno está pendiente dijo que necesitaba yo no le dije el nombre ni los temas porque yo le dije es una sorpresa si te la doy ya no es sorpresa gracias bueno ahorita más tarde te voy a decir el nombre de Bolívar para que la descargues allá y estés estés pendiente de eso Roico Robinson Roico cuando te nació esta esta vaina de decir no yo quiero cantar a los cuantos años coméntanos bueno la verdad pues desde niño sí siempre como que me gustaba la música y estar ahí como como metido en el ambiente de la música y esto y ya digamos por ahí no sé los 18 años para acá adelante ya como que empecé pues a pedir así pues como el chance no como se dice digamos en ferias en fiestas que se hacen por aquí en la zona rural del Tambo que usted sabe que cuando por aquí ya llega lo que es la cosecha del café eso en cualquier vereda y pues yo me iba por allá a vagar con mis amigos y bueno por ahí yo pedía el chance y pues me dejaba y ya así como que ya fui pues como cogiendo fuerza y ya la gente empezó a mirarme y me decían ¿Vos cantás? y bueno ya como que me fui dando a conocer y pues yo siempre me presentaba así pues como como Roico un primo me puso el como el sobrenombre y ya como que a él me quedó sonando ¿Ve? ¿Y cómo cómo te te presento? no pues dígale que Roico y ya así como que se fue quedando y sí más o menos unos 6-7 años haciéndole pues esto así como usted lo dijo es algo duro pero pero cuando uno quiere algo pues toca lucharlo porque son los sueños de uno ¿no? Sí. Entonces pues ahí vamos haciéndole como 6-7 años pues ya gracias a Dios tenemos pues canción con video y todo para que por ahí los invito pues a que lo vean está en YouTube está en mi página de Facebook como Roico Muñoz para que la miren y vayan estando pues pendientes que seguramente más adelantico vamos a a tener la oportunidad de hacer otro proyecto Roico en este momento nos están viendo muchas personas de distintas veredas de aquí del Tambo Cauca estas personas como lo dices tú comparten comparten a veces las ferias comparten la feria del Tambo que es muy buena o al alcalde Carlos Vela señor Carlos Vela tenemos aquí este artista este señor artista vamos a tenerlo ojalá Dios quiera en la feria del Tambo Cauca que esa va a ser espectacular él me lo dijo bueno Roico esas personas que comparten en las veredas los San Pedros comparten esas estas rumbas en las veredas y démenles un saludo a ellos porque allá es donde vas a llegar primeramente claro si bueno aquí pues por lo general si como hace muchas ferias no digamos de ciertos meses para acá hay muchas ferias y como el Tambo tiene tanta área zona rural pues es inmensa el Tambo entonces a todos los que organizan fiestas todos los que tienen discotecas todos los presidentes de juntas de acciones comunales aquí estoy disponible para todos ustedes para irles a amenizar pues sus fiestas para que me tengan en cuenta y el todo es pues que me apoyen y yo irles a brindar algún un show bueno vamos a tener música variadita como es popular la cumbia que le gusta mucho a la gente del Cauca y norteño bueno de todo un poquitico pues para que no no se sientan ahí como aburridos y esa es pues como la invitación que le hago a todos los que tienen pues como oportunidad de darle a uno un chance pues que lo tengan a uno en cuenta y a todos los artistas de por aquí en la zona del Tambo eso es lo que yo le digo a mis seguidores porque mis seguidores pues tenemos muchos seguidores ahorita en rumba caucana tenemos seguidores ahorita en el en el Tambeño y también tenemos una página amiga que se llama Colombia Digital que tiene como ciento bueno más de cien mil seguidores sí yo le digo a ellos si vamos a hacer nosotros vamos a hacer viral a una persona que ni lo conocemos como nosotros los tambeños no vamos a hacer viral a estos artistas hombres que están comenzando démosles eh brindemos a ellos brindemos a ellos la pista la pista para que ellos comiencen a volar eso es lo que yo le digo a todos mis amigos de las juntas de acción comunal ya lo mencionaste a todas estas personas que organizan estas eh fiestas bueno Roico está disponible ahorita les decimos el nombre de las páginas eh yo creo que más tardecito que tenemos un poquito el video le damos le damos las las los links para que te visiten Roico mijo usted me decía que este mundo es difícil sí de la del mundo de la de la música es muy difícil como hiciste Roico para grabar un disco un video que está espectacular es un video que es muy profesional como hiciste para hacer eso cuéntanos bueno la verdad pues si tenía esta idea ya hace por ahí que unos dos años y medio tres años de de grabar de tener algo así ya profesionalmente porque pues digamos eh pues digamos el más referente ahorita que pues que yo como que tenía en esos unos tiempos hace unos dos tres años pues era ya la Sebastián y pues yo miraba pues que él ya ya estaba sacando pues sus canciones y pues él digamos no es que seamos panas panas pero sí un par de veces por ahí compartimos lo que fue aquí en Manhattan en la discoteca la poderosa Santiago y no recuerdo otra parte por aquí pues un par de veces cantamos y entonces yo como que lo miraba a él y yo decía no pues como que también vamos a hacerle a ver cómo cómo es esto y ya pues eh un día me dio por por hacer una actividad y pues la verdad la gente pues respondió porque había mucha gente que me decía pues que tratara de hacer algo ya más más propio si me entiende y entonces yo no pues aquí es el momento y la verdad la gente me colaboró y lo que se hizo fue eh pues unos mancochos de gallina y entonces la gente me colaboró y ya pues siempre se reunió pues un dinero y y no todo sí obviamente pero sí digamos cierta parte otra parte que coloqué yo otra parte que me ayudó mi padre y bueno por ahí como dos primos que me colaboraron de Cali y con eso pues llegamos a Pereira porque el audio fue en Pereira ajá fue en un estudio de un músico de Johnny Rivera se llama Daniel Aguirre él es guitarrista de Johnny Rivera y él tiene estudio allá en Los Quebrados de Zaralda entonces hicimos el viaje y y y ya bueno él allá pues hizo la música la pista lo que es ya me tocó ir a meter la voz y ya después de eso pues como yo lo que ya con video y todo ya pues hay un compañero eh que es de música también él es músico ahorita él es él es el bajista de Víctor Medina ajá y él también él graba videos él es de ahí de Piagua también saludo para la familia Miranda él es de la familia Miranda allá de Puerto Rico de Piagua y ya él me dijo no pues te cobro tanto y ya se hizo pues el proceso de buscar lo que es la modelo las locaciones pues que digamos hay veces uno piensa que eso es fácil la verdad no porque pues digamos conseguir locaciones a veces es complicado porque digamos hay veces te piden alquiler si me entiendes y dicen no pues yo se lo puedo yo le presto pero si pues vale 100 mil alquilada la minca un ejemplo o esto vale el caballo vale 50 mil bueno cosas así entonces pues como no teníamos tanto presupuesto pues busque y busque por un lado y otro y ya pues se pudo buscar la locación y ya pues contamos con una una muchacha que nos colaboró que es de cajete y ya se hizo el video y esperar la la edita del video y ya lo lo hicimos gracias a dios gracias a todos los que por los que me colaboraron en ese momento y esa fue la la historia de de como se puede llegar a lo que fue el video musical eh hablas ahorita de de nuestro amigo Ayala esa es una historia muy bonita ese ese muchacho es una historia casi similar a la que estás viviendo en este momento amigo Roiko si claro son historias muy bonitas y muy enriquecedoras cuando nosotros hablamos de estos personajes ajá ya nosotros también nos metemos como en bueno si alguien puede yo también puedo claro entonces lo que vamos a hacer es eso tu vas a poder también si vas a llegar por allá Roiko me hablas que tu familia tu padre tu padre te apoya mucho en eso el fue alguien te dijo como que te tiró la piedrita digo este como canta hágale fue tu padre si el digamos desde que yo era niño el como llama tu padre perdón Neyzo Muñoz saludemelo saludemelo saludo para mi padre Neyzo Muñoz allá en Puerto Rico y pues toda la familia Muñoz todos los los amigos eh mis primos de Jumbo bueno de todas partes familias por parte de mi mamá y de mi papá saludos para todos si el era como el que cuando estaba en medio de sus tragos traece a sus primos mis amigos el decía no es que mi hijo canta y me ponía a cantar ahí yo peladito y ya el siempre como que decía que Rodinson la música él lo es es la música y ya bonitica pues que se hizo lo que ya les comentaba pues él también me ha colaborado y así eso fue él dejó un apoyo para que en la música él siempre ha sido como un apoyo y lo bacano es que en la familia en la familia usted tenga una ayuda si más que todo si es su padre si es sus primos porque esos son los primeros que le ayudan a uno claro esos son los primeros y segundo pues ya son los vecinos segundo son los que como vos decías organizé mi sancochito gallina me compraron la boletica y fuimos a grabar ese disco yo no sabía que eso primero hay que hacer una me decías de hablar de un estudio de voz después de videos ya pensaba que todo se hacía claro no es que eso digamos es estudio de audio lo que es la música ajá y el estudio de producción de videos son dos cosas distintas entonces si hay que pues digamos buscar lo que es el estudio de audio hay estudios que si tienen todo completo digamos lo que es audio y el video y una vez pero digamos en el caso mio fue así dos partes distintas eso bueno ese video lo encontramos en youtube como el nombre cual es el título de la canción se llama me tiraste al olvido de Royco Muñoz está en youtube y en la página de facebook de Royco Muñoz también ahí está señores ahora que salgamos del en vivo las personas hay 33 personas conectaditas ahora que salgan del en vivo por favor vamos a visitar este este pues este tema que se llama me tiraste al olvido de Royco lo vamos a buscar en youtube y lo vamos a compartir también en facebook para por ahí comenzar si nosotros queremos ayudar por ahí se comienza bueno estamos a nombre de el balcón de la abuela frente a la galería principal del tamucauca Royco lo invito a él para que lleve a su novia que la lleve allá y que haya un ambiente familiar que allá te van a atender los hijos de doña miralba en el tercer piso frente a la galería principal en el tercer piso donde doña miralba está el balcón de la abuela también estamos a nombre de johannes aventura deporte extremo en parapente para que también te tienes desde ese miro y cantes por allá y nos hagas un video allá en el aire bueno para las personas que nos quieran también colaborar tenemos una tenemos una actividad que estamos haciendo con los perritos callejeros Royco entonces aquí ya nos están donando unas estrellas esas estrellas van dirigidas especialmente para estos perritos callejeros que se encuentran en el parque que pues ellos no me dicen ellos no dicen yo tengo hambre ellos se manifiestan le mueven la colita a uno y desde que estamos trabajando en la alcaldía este periodo hemos nosotros puesto de a dos mil de a tres mil les compramos el burtico Royco entonces con esas estrellas queremos donárselas para hacer un comedor un comedor bueno Royco no vamos a salir del tema el día de hoy es este súper invitado especial que tengo aquí en el tambeño nos va hoy a decir cómo es su vida de dónde eres primero que todo dinos de dónde eres del tambo pero de qué idea Royco pues soy nacido aquí en el tambo cauca pero pues vivo en puerto rico piagua unos 10 minutos de aquí del tambo puerto rico piagua queda llegando a antes de llegar de aquí para allá antes de llegar al cementerio más allá del cementerio o sea hay que bajar el cementerio ah ya 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 la subida maestra vida eso por maestra vida esa es tu casa y hogar si por ahí eso Royco entonces Royco me dices que has cantado en las fiestas aquí en el tambo grandes como cuál te trae alguna anécdota o algo coméntanos pues por aquí a ver digamos lo que son las veredas la zona rural del tambo pues he cantado en la independencia en las ferias que han habido allá en el placer en las ferias de pues de piagua también hace un par de años que inclusive me pasó una anécdota hace por ahí unos 6 años en una feria de de piagua el día domingo me dan el chance pues de cantar el peor nectario me dio el chance de allá de darle el peor nectario de pronto está por ahí y él me dijo pues traiga las pistas y yo lo hago pues para que le den el chance de cantar y ese día cantaba Sebastián Ayala ya también Sebastián apenas estaba arrancando también y Sebastián estaba en su presentación y ya entonces yo me fui para allá pues parando el DJ y le dije pues que me hiciera colocar las pistas ahí pues para que las buscara y ya después de que acabara Ayala entraba yo y la memoria no funcionó no cogía, no la leía no sé si fuera un virus no sé la verdad que pasó y el DJ me dijo no esas pistas no cogen la memoria extraña y yo pues ni a saber porque pues me dan el chance y eso había gente pues mejor dicho un día domingo en una feria de piagua y más de uno estaba esperando pues que yo cantara o sea yo tenía ahí debajo así adelantico de la tarima o sea yo tenía una barra brava ahí de unas primas y bueno amigos ahí mi madrina allá en Piagua y bueno entonces le dije a Ayala y dijo préstame una pista y dijo claro cual querés y dije no pues préstame una delicito Muñoz ahí y Sebastián Ayala me prestó la memoria de él y pum claro ahí ya cogió la pista y Sebastián me salvó de ahí a la patria y ya bueno por aquí íbamos lo que ha sido estuvimos en el Cairo Cajibío una discoteca allá estuvimos por la vereda Julumito en Popayán hemos estado por aquí en Cajete estuvimos en la fonda Guadalupe en Popayán y por ahí bueno no recuerdo otras partes pero sí pues gracias a Dios hay veces salen cositas obviamente yo espero y anhelo que me salgan muchas más pero ahí vamos sí aquí en adelante van a ser éxitos estuvimos hablando hace rato la pre conversación que tuvimos Hernán Hernán nos ha enviado estrellas y dice López Hernán nos ha enviado estrellas en un comentario que te envía éxitos bueno para todas las personas que están conectaditas por aquí tenemos a Wilson Velasco buenas noches saludos desde Cali bendiciones saludos mi hermano bendiciones para usted y su familia espérame un momentito Hermán López Hermán López López Hermán entonces de ahí sigue López Hermán dice saludos a mi gran amigo Roico Muñoz espérate espérate pa'lante mi viejo y gracias espérate que está muy blanco aquí y gracias al tambeño por el apoyo al paisano desde Cali otro tambeño a sus servicios bueno ahí nos envía unas estrellas y te envía un saludo el pasero hermano es él es de Piagua también él estudió pues allá en el colegio en Piagua obviamente unos años más adelante que yo iba él pero él digamos el día que hice la actividad de los Sancochos él me colaboró bastante él vino desde Cali en su carro y él el man mejor dicho se puso pues la camiseta y dijo no vamos a Roico a entregar los domicilios en ese carro y él la verdad me colaboró mucho y me ha colaborado con distintos jugadores que pronto le he pedido y él también tiene su orquesta se llama el Super Combo del Valle allá en Cali entonces para que también lo sigan allá el Super Combo del Valle me das ahorita que terminemos me das los links para también poderle compartir también en mis páginas porque de eso se trata si nos vamos a ayudar entre todos de eso se trata poner un granito de arena bueno nos saluda López Hernández un saludo amigo desde acá el tambo ese tambeño que se encuentra también cumpliendo sueños a veces la gente se va del tambo Roico a veces la gente se va del tambo el tambo muy amañador yo me ha tocado irme a mí me ha tocado irme y me ha tocado ir a sufrir pero yo digo no yo llego otra vez a mi tambo te has ido aquí el tambo coméntanos hasta donde te dices tienes alguna experiencia que nos comentes pues si la verdad siempre he salido digamos de mi casa desde los 14 años fue la primera vez que yo me fui y pues la primera vez que me fui recuerdo que me fui para el Huila pero pues es que bueno cuando tenía 14 años recuerdo que ese año me dio la como la rebeldía y me salí a estudiar no a estudiar me fui para el Huila por allá una tía y por allá experimentar a coger café estuve como 15 días he estado por allá en Chinchiná también trabajando poniendo café he estado bueno por allá en Antioquia lo que es para acá la zona del tambo bajo trabajando siempre he salido de la casa la verdad y la última experiencia digamos que salí fue si no estoy mal como en el 2019 que estuve viviendo en Bogotá estuve un año por allá en Bogotá estuve en Bogotá pues detrás del amor en ese momento ah si claro pero llegaste allá y te enamoraste o te viste desde ya te jalaron no esa historia fue como como le digo a ver es que mi señora ella tiene una tía que vive aquí en Piagua pero ella también es de Bogotá sino que un primo mío no es que vamos a una reunión ni el hijo de madre hay un primo mío que él es de aquí de Piagua pero él también vivió un poco de años para allá en Bogotá y allá pues obviamente ya se inovió con la tía de mi señora y ya ellos de un cierto tiempo para acá vinieron a vivir acá a Piagua ya cuando la tía de ella tuvo un bebé entonces la llamó a ella que le viniera a cuidar la dieta ya ya vino a cuidarle la dieta y como la tía de ella también tiene una tienda entonces que a cuidar de la dieta y atender la tienda ¿no? y ya ahí fue que yo la conocí ¿En la tienda? ¿Fuiste a comprarle? Sí, yo andaba por ahí yo andaba por ahí con en ese tiempo trabajaba con un amigo con el popular Patil de allá de Puerto Rico en un camión y yo parábamos por ahí y yo la miraba y ella como que me miraba pero yo como bueno, yo no me atrevía pues a hablarle porque pues y yo, bueno ya un cierto día pues me dio por por entrar ahí a la tienda y le comí un chicle, ¿cierto? dice usted y ya se dio la conversa y por ahí empezamos a hablar ya se intercambiaron los números obviamente y bueno ya por ahí empezó como la historia pero ella como a los quince ya se fue se fue para Bogotá y pues quedó como el como el romance ahí pero pues como que el uno quería y el otro pues como que también pero pues la lejanía obviamente ¿no? porque pues yo estaba acá y ella allá en Bogotá y pues duró un poquito el romance como quince días en esos días ahí y ya pues estuvimos como dos meses así solamente por teléfono y un cierto, ya un cierto día pues la mamá de ella también ya empezó a colaborarme que yo quería irme para allá que por allá había mucho trabajo y ya como que ahí me sonó pues y ya yo me fui me fui en el 2019 como a mitad de año si no estoy mal y por allá es una experiencia pues digamos bonita y brava a la vez porque pues digamos en la ciudad ya es muy distinto porque usted para un trabajo usted tiene que tener los papeles al día para conseguir en un trabajo ¿no? y pues siempre me demoré no sé como un mes y medio buscando trabajo y era complicado en ciertos momentos y estuve un año un año allá hasta que llegó lo de la pandemia que eso mejor hecho fue brutal en Bogotá fue rarísimo en los días que llegó la pandemia ya estaba trabajando con una empresa que organiza eventos se estaba haciendo un festival se iba a hacer un festival que se llama el festival del estereo picnic era en un campo de golf el trabajo mío era organizar todo lo que es la estructura y bueno llegó lo de la pandemia y eso cancelaron a esa vuelta y ya pues mejor dicho todo el mundo para la casa y ahí ya empezó a padecer lo mejor dicho todo el mundo y como dos meses encerrado y pues obviamente ya todo el mundo entró porque ya también la despidieron porque eso no podía haber gente digamos ¿no? entonces ya eso espérate espérate me dices que a ella también la despidieron como que nos saltamos un pedacito digamos ya ustedes se fueron desde aquí conociendo llegaste a Bogotá expresamente con esa chica la compraste y ya te la enamoraste digamos ¿qué es la historia? cuando llegué cuando llegué bueno cuando me fui para Bogotá ya pues llegué a donde ellos vivían ¿no? y yo cuando llegué allá pues yo me sentía raro porque eso eso mejor dicho eso eran como como cinco mujeres porque ellas tienen como tres, cuatro hermanas y mi suegra eran cinco mujeres y yo solo y ahí ves ya cuando llegué a comer y ya nos sentábamos en el comedor y yo en rodilla de pocos mujeres ahí yo asarado pues pero bueno ya bueno eso fue pasando y estuvimos pues un tiempo viviendo con mi suegra y mis cuñadas después como unos dos meses antes de la pandemia ya nos íbamos a ir a otra parte y ahí porque ya llegó lo de la pandemia ella trabaja en una en una IPS donde sobre las terapias todos así trabajan al par sí ella trabaja y yo trabaja y pues ya me despidieron a mí porque obviamente el festival era de mucha gente y lo que no podía haber era gente en ese tiempo y ya pues a ella también la despidieron como a los quince días y ya pues con con plata y liquidación y de todo eso fue que sobrevivimos como dos meses y y por ahí amigos que a veces me colaboraban primos que me decían pero te regalo tanto y me giraban y así así estuvimos dos meses y ya después tomé la decisión en esos días ya estaba empezando la cosecha acá de café de café como mamayo o algo así y yo le decía a ella pues yo me voy pal tambo y voy y me estoy dos meses y cojo café y como que equilibro un poco las cosas y me devuelvo ¿no? esa era como la idea pero como cada quince días el presidente hablaba y eso alargaba la cuarentena y alargaba y yo esperé y esperé y eso no había ni buses ni nada y ya que le digo pues no había buses por ningún lado nadie podía transportarse y ya no un momento como de desesperación porque ya no teníamos sinceramente ya no había plata y yo dije no pues hay que hacer algo y ya tomé la decisión yo a veces pues en medio como del desespero y la recoche yo le decía a ella yo soy capaz de irme a pie o en una mula le decía yo así pero pues obviamente ya no no me iba a bajar ¿no? un momento otro en esos días ella cuidaba un bebé ahí un primo de ella un bebecito y y se fueron por allá a una pieza se encerraron y en ese momento yo aproveché y eso yo he decidido ya armé maletas una botella de agua dos cajas así de atún galletas esas cosas que no yo me voy a faltar pura infantería iba a estar eso y ya arranqué y bueno hasta cierta parte eso por ahí así digamos en ciertas partes pues digamos montaban en colectivos porque digamos solamente había colectivos de pueblo cerca cerca y en otras partes si caminé mucho yo caminé no sé unas unas de Bogotá para acá yo caminé solo si caminé casi 80 kilómetros virgen saltísima y ya por allá ya iba como quien dice mamado ya que ya no daba ya tenía los pies empollados esto aquí ya pues como pelado del sobeo del jean cansado ya y yo sin teléfono ni nada yo salí como con 35 mil pesos de allá y usted con 35 mil pesos no llega ni ni a melegar no pues ni aquí a a Popayán porque yo se le tomo un almuerzo comida y yo me vine así a la de Dios yo no yo me voy a espaldar voy a coger café porque yo que más hago acá encerrado allá en plena pandemia pero la pandemia dura en ese momento y ya yo caminé mucho caminé una noche entera y dormí como 3 horas me acosté por ahí en un andén se amaneció y volví a arranque y eso era dele y dele y yo preguntando preguntando yo por dónde bueno para llegar a tal parte y así y así hasta que ya caminé todo un día entero como de las 5 de la mañana como hasta las 5 y media como 12 horas así dele dele y ya por allá llegué a un peaje que bueno hay un peaje que se llama Chinauta que es en Cundinamarca todavía no había salido de Cundinamarca no ya como 3 días fuera de la casa y yo todavía estaba en Cundinamarca imagínese y yo bueno la verdad yo yo dije yo no camino más o me quedo durmiendo aquí en este peaje porque la meta mía era llegar a Melgar y yo le pregunté a un man ahí de aquí a Melgar cuánto hay me dijo hay 28 kilómetros pues como de aquí a Pobaya más o menos yo al paso que traía yo no yo me echaba por ahí 2 días yo no yo me voy a quedar durmiendo aquí o mañana madrugo o me subo una mula entonces como era un peaje y son como 6 carriles ahí y entonces al otro lado allá yo miré que para echar para Bogotá atrás yo miré un poco de venecos de venezolanos con sus maletas así como ellos se transportan pues entonces ya parió de otro veneco otro venezolano también era yo y yo miré que ellos yo miré como ellos hacían pues para subirse al atracto mula y dice bueno yo que aquí voy a hacer es así porque yo no camino más y yo miraba entonces ya salió un un man que trabaja en el peaje y me dijo usted que quiere hacer y yo dije no pues quiero subirme a una mula entonces dijo digo no pues aquí se hace así yo le voy a decir un consejo y yo aquí ellos usted hágase allá donde está el resalto cuando la mula merma un poquito de velocidad y a la que la mula llega donde está el peaje entonces usted corre y se sube y si no se sube pues vuelve y se sale y intenta y yo ah listo y yo ahora para correr yo caminaba no pues mejor dicho y yo y espere como media hora ahí pues que bajara una mula así en planchón porque bajaba pero con contenedores o bajaban así entonces no me servía yo necesitaba una así de planchón cuando al ratico bajaba una y yo no esta yo no había donde a que fuera yo creo que fue dios que me iluminó en ese momento las piernas porque yo ya no daba y arranco yo con mi maleta y me logro subir pues ahí yo me servía que así bueno ya esa mula arrancó como unos 20 minutos cuando paró y yo no este man va cobrando y yo no yo señor yo que hago aquí yo cansado y yo no pues déjala de dios y ya el man se bajó con un paro que tantean así las llantas y yo que están que tal este man se iró y me agarró o alguna cosa y ya no el man me miró y ya que chino que usted para donde va si fuera los ruedos le dije chino que usted para donde va que no se que yo le dije no pues viejito yo voy para allá y no puedo ir más lejito me dijo así pero como medio la recocha me dijo yo lo llevo pero no me vaya a gerdañas porque eso me han pasado un poco de casos me dijo así y yo le cuido hasta la carga y yo te preguntó si eres veneco colombiano no me preguntó nada y yo ni le dije bueno usted para donde va o donde me deja y no que yo pues ya me relajé ahí ya me subí pues a la carga ya no ya me relajé yo allá en esa cama grandota y ya eso empezó a andar esa mula y en ese tiempo estaban trabajando mucho en la línea los túneles y todo eso entonces a las 10 de la noche siempre se agarraban en la línea no podía pasar nadie para allá ni nadie para acá y entonces el man iba pero volado a pasar eso pues y ya íbamos en cierta parte de la línea subiendo cuando esa mula se agarró se bajó el man y dijo chino nos agarramos y yo le dije y yo le dije es grave claro es grave y dijo aquí nos va a tocar pajar toda la noche entonces me dijo que no pues que mejor dicho que buena noche y mañana nos vemos entonces yo subí a su cabina y yo me quedé afuera y yo pues una ropita que yo traía y pues ya en la línea hace frío confundí y ya bueno yo estuve ahí y no eso el frío me pudo la verdad y yo lo último que hice fue ya desesperado el frío fue tirarme bajo la mula así en el pavimento bajo la mula me tiré allá acabé amanecer así a los trancados como quien dice y ya me desperté otra vez como las... se estaba amaneciendo y ya llegó el mecánico yo creí que eso ya lo bajaba y lo montaba y ya nos veníamos tocó esperar todo el día hasta la noche que saliera otro man de Bogotá para la comida ese man también fue como un ángel de la guarda el chofer de la mula ese man me gastó el desayuno me gastó el almuerzo cuando el amigo de él el otro de la mula que venía con el repuesto él también trajo comida la verdad eso fue como como unos ángeles que Dios me presentó el mundo se está en todos lados y yo el man él por rato conversábamos ya él se subía a su cabina yo me subía atrás y así se volviendo otro día como hasta la noche que él volvió y llegó volvió y llegó no sino llegó el man el otro compañero con el repuesto ya le montaron eso y digo ah aquí les traigo comida entonces aquí hay comida para el pasajero así hacía el otro y ya me dieron comida y bueno y salimos de ahí como a las nueve de la noche y ya va acabamos de subir y ya bajamos a a Calarcaquindío ahí ya había un paraero los manes pararon ahí a tomar café como a las nueve de la noche yo miré que había un reloj así yo ya llevaba como tres o cuatro días fuera de ahí ya había salido Bogotá como tres días aventurando ya entonces ya el man que trajo el repuesto le dijo bueno y tu pasajero para donde va entonces dijo pues preguntémosle porque es que ni yo soy para donde va y ya me dieron que para donde va y le dije yo no pues yo no hice el tambo le dije así yo hice el tambo cauca entonces dijo el man y me dijo ah yo conozco el tambo yo a veces voy a dejar cemento por allá me dijo ahí y entonces dijo pero es que yo al primero que me le subí dijo yo hoy es para Buenaventura y entonces él ahí como en medio de la recocha él dijo pero es que por ahí para el desvío de Buenaventura ahí están lejos los pegajes porque usted le vuelve a subir a otra mula voy a dejarlo por ahí entonces el otro man que trajo el repuesto dijo pues yo voy para Cali entonces yo le dije pues si usted me lleva hasta Cali le dije pues yo en Cali tengo familia entonces pues dijo pues si pero yo primero entro a Jumbo entonces era como así bendición tras bendición porque yo le dije no pues en Jumbo me sirve más porque en Jumbo tengo una tía dijo entonces vaya baje la maleta allá de la mula y la sube a la otra y bueno me despedí el man me regaló como cinco mil pesos me dejó suerte y arranqué en la otra mula calarcamos como a las once y veinte calarcá aquí en Dio y ya yo el cansancio me ha quedado dormido ya cuando me como que yo sentí una bulla y no sé en dónde se habían subido cuatro manes a la mula y yo cuando los mire los manes estaban así mirándome y yo estaba ahí pues acostado con la maleta acá de cabecera y los manes ahí mirándome yo no estos manes me van a robar dicho y hecho a lo que yo hice le intento así que para colocarme la maleta aquí echarme para dar para el cabezote la mula que esos manes me agarraron los pies ay no puedas uno con un cuchillo acá el otro un destornillador acá el otro por allá y ya no que un poco de ñeros ahí pero en eco era el colombiano? ñeros ahí paisas del mexicano del mexicano ahí todos trabados y que que me decían que si yo iba legal o que si yo iba ilegal en la mula que yo de que hincha era que de que equipo era ah te encontraste uno de barristas sí barristas me decían nosotros vamos del Pereira y no sé que y vos dos ya la ves de Pereira y me decían si tienes atroces de algún equipo te matamos y si tienes cuchillo te matamos y un man aquí con el cuchillo aquí como tres o cuatro manes y no pues yo ahí que quieto yo que podía leer pues medio como de la rabia y esto yo sí pues me provocaba como enfrentarlos y el que yo llevaba aquí al lado como empujando que deje botar allá al piso pero pues yo como que bueno pues que hijo de madre y ya cuando yo sentí que empezaron a sacarme los zapatos ya la chaqueta ya bueno por aquí yo traía la platica que traía los cinco mil pesitos los cinco mil pesitos ya me quitaron la maleta se trajeron su maleta me dejaron descalzo en un jean y en una camisa y ya ya bueno en otra parte había otro peaje como ahí las mulas pues mermen a la velocidad los manes ahí se bajaron se espumaron y yo pues bueno al menos no me hicieron nada pues sí me dio rabia en el momento pero robaron algo del carro no solamente a mí ajá ajá porque la carga pues obviamente iba debajo nosotros pero llevaba su carpa ahí y ya bueno se siguió ya entramos a lo que es todo el valle y ya así fue que ya llegué a Jumbo como a las cinco de la mañana llegué pues a tal parte donde ya me comuniqué con una tía y ella me dijo pues dígale que lo dejen la bomba ahí al frente del cementerio y dígale que yo salgo a recoger y ya se cuadró con el chofer y y ya pues yo me sentía incómodo cuando llegué a Jumbo porque yo descalzo mejor dicho me sentía mal pues descalzo sucio pues le mostré después de caminando y todo y yo le decía pero pues me trae unos zapatos de un primo porque yo estoy descalzo estoy robado y ya bueno me llevo unos zapatos de un primo y ya llegué a Jumbo y pues me bañé y ahí en Jumbo estuve como unos cinco o seis días porque pues como te cuento no había transporte por ningún lado si claro todo estaba parado aquí no se había nadie si la gente podía viajar era porque usted tenía que estar había el gobierno dado una ley pero usted tenía que tener una como una fuerza mayor pues para usted poder viajar si claro si si entonces bueno allá con con el amigo Patio allá en Puerto Rico él en ese tiempo él trabaja con arena y había un un man que pues que viajaba y le traía arena de Puerto Tejada pero el man primero salía de aquí de la báscula Popayán con un viaje de madera a la planta allá de Jumbo entonces con él se cuadró y ya el man fue que me me trajo hasta acá hasta Popayán y en Popayán ya me recogió un primo y ya llegué a Puerto Rico pero eso fue una odisea ahora yo salí si no estoy mal un 12 de mayo llegué acá a Puerto Rico el 22 de mayo 12 de mayo 10 días 10 días dándole a pie y bueno esa es una historia brava que me pasaron en pandemia y son historias que quedan pues para contarlas yo creo muy bonita historia mi gente linda mi gente hermosa oiganlo pues bueno estamos aquí en el tambeño ahí le pusieron pues que las tardes con el tambeño es los sábados con el tambeño son de pronto son pedacitos que que hay que editarnos ahorita me dicen que de que se trata señores tengo aquí el artista del tambo cauca se llama Roico nos va a cantar ahorita un pedacito de de algo de de su música queremos oírlo dice doña Olga Marleniante fiel seguidora buenas noches saludos desde el barrio Patio Bonito Dios le bendiga Walter Uribe dice de que se trata si se puede saber recién llegué bueno se trata de que nosotros aquí en el tambo cauca tenemos este espacio este canal que se llama el tambeño y le damos el espacio a estos artistas locales que apenas se están iniciando ya entre unos añitos lo vamos a ver allá arriba triunfando lo vamos a ver triunfando y lo queremos también después que se devuelva para acá y nos y nos regale un programita así le toque le toque de pronto bajarse del avión bueno dice por acá dice Carlos Arley González saludos desde la desde la paz sotará desde sotará saludos allá sotará mi gente gracias bueno mi gente linda desde donde nos están viendo queremos devolverles el saludo compartan el video para que otras personas lo puedan ver a ver hasta donde llega el en vivo el día de hoy tenemos a gente de sotará de cali lópez hernán está en cali me dices lópez hernán es amigo de aquí de de roico este artista que tenemos el día de hoy este invitado especial un invitado de lujo de mucho peso roico si quieres de una vez cantémonos cantémonos en el la canción que la gente quiere saber roico listo listo hagámosle y hagámosle una vez bueno mi gente pues para todos los seguidores de la página el tanbeño eh vamos a cantarles un pedacito de la canción pues que que tengo grabada con con video oficial y de todo la letra es inédita entonces pues la pueden buscar por por facebook en la página roico muñoz o en youtube y les vamos a cantar el corito que dice así y me tiraste al olvido como nada como se tira algo que no importo y yo quedaba hasta la vida por tu amor y ahora vives con otro y yo gasto el licor y me tiraste al olvido como nada y me arrojaste al vacío del dolor algún día pagarás por tu traición y sufrirás también como sangra mi corazón roico muñoz excelente roico excelente gente me parece genial bueno ahí lo hemos compartido y lo hemos compartido también en nuestras redes sociales una vez eh hace un año y pico yo miré por ahí un anuncio que decía estamos recogiendo fondos para un cantante local vamos a hacer un sancocho de gallina yo dije este muchacho es del tambo cauca hoy hoy tengo mi poder en redes sociales yo tengo esta página de de rumba caucana voy a buscarlo busque unos temas y se los se los solté ahí y no se como te diste cuenta roico pues cuando ya digamos salio lo que fue el video y ya pues para para promocionarlo digámoslo fue que ya pues yo busque la página las páginas de rumba caucana y otra que había por ahí pero pues no sabía que eran de aquí del tambo porque yo en ese momento yo andaba como buscando así pues páginas que tuvieran como pues como alto impacto y seguidores para que me colaboraran compartiéndole y ya fue que ahí ya ahí con usted y ya usted me dijo mi hermano pero yo pues estaba buscando y ya ajá si wey te dice yo entonces ahí fue que yo me di cuenta que usted también había compartido pues el video de la de la de los sancochos pues para la actividad que eran los fondos para esto y ahí fue que ya pues descubrí que las páginas eran de aquí y obviamente pues te agradezco en el alma porque eso son cosas que que hay veces nadie lo hace digamos hay veces ni los mismos amigos comparten el contenido que uno hace si me entienden entonces esas son cosas pues que uno agradece la verdad roico me dice David Orozco este es un líder de aquí del tambo cauca nos dice que que parte del tambo eres parcero yo creo que apenas llegó a la transmisión coméntele mi hermano David Orozco saludos para usted y su familia la verdad pues a verle cuento yo soy nacido aquí en el tambo pero pues vivo en Puerto Rico Piagua yo creo que tiene que haber escuchado Piagua no ahí vivo yo ahí si pues alguna persona que esté por aquí conectada que pronto pues no se tenga su discoteca o cosas así ahí me pueden buscar o si no pues en el en el contacto que está también en la página de Roico Muñoz ahí vivo yo en Puerto Rico Piagua 10 minuticos de aquí al tambo no más tu página se llama así Roico Roico Muñoz Roico Muñoz bueno vamos a darle a este chico vamos a darle seguimiento vamos a darle me gusta a la página porque porque él tiene que también subir de seguidores yo hace 8 días tenía 15 mil hoy tengo 20 mil seguidores entonces hagamos esa misma dinámica numeral 10 mil seguidores vas a colocar en tus videos vas a hablar de tu vida le vas a colocar numeral 20 mil seguidores para que apoyemos y sepamos que ese numeral ese numeral de Roico 20 mil seguidores es para seguirlo yo también lo voy a publicar esta semana la pena lo publique él de su página para que ustedes amigos los que nos están viendo en este momento hay como 25 personas conectaditas ahí pendientes nos ayuden a compartir este contenido de nuestro amigo Roico Roico que se viene que tenemos que tenemos mente que hay para para el futuro Roico coméntanos o se puede decir o no bueno pues en mente hay muchas cosas obviamente cada persona pues que tiene un sueño obviamente siempre anhela buscarlo y que obviamente se le dé no mente pues tenemos obviamente grabar grabar hacer canciones si yo lo permito obviamente con su video pero pues como te comentaba pues todo es plata y en este mundo de la música la verdad es es algo algo duro el inicio es duro cuando uno no tiene los suficientes recursos es duro pero pues con la ayuda de Dios y con la ayuda de gente que nos va a contratar que es lo más seguro entonces se va a ir reuniendo platica y se va a poder hacer algún video por ahí pues no les adelanto mucho sí pero estoy en conversaciones con con un con un cantante también de Popayán el hombre se llama Frankie Acosta pues por ahí yo miré que había hecho pues como una publicación y ya estuve en contacto con él y seguramente pues se va a hacer un proyecto por ahí obviamente un proyecto musical y cuando ya pues estemos como quien dice por ahí ya arrancando el proyecto les vamos a estar avisando y eso esa es la idea eso es la idea Roico me dice me dice tu amigo López Hernán y nuestro amigo cantante dice tírate una de Luisito Muñoz así que hágale papi que ellos son los que mandan claro ahí el viejo herman claro mi hermano hombre para complacelo no olviden el Supercombo del Valle también cantante y y director de la orquesta porque el man es el director de la orquesta de aquí de Piagua una de Luisito a ver cuál será puede ser alma de niña ángale ángale dice así la primera vez que disfruté de tu sonrisa loco ilusionado el corazón latió de prisa tiene más belleza tu mirar que la campiña pero en tus adentros se quedó alma de niña alma de niña como dice alma de niña yo te amé te amé alma de niña caprichosa alma de niña yo te quise dar mi marantial para tu rosa alma de niña cuerpo de diosa alma de niña tanta belleza te hizo ser tan vanidosa alma de niña cuerpo de diosa Es otra cosa, lo que yo busco en el amor, es otra cosa, Roiko, Roiko, suena abinado, esa capela, no tenemos aquí una pista, esa capela, Roiko, has entrenado tu voz, has ido a alguna escuela, o qué sé yo, cómo se hace para tener esa voz, pues, cuando yo canto en el baño, eso yo canto, yo creo que canto, cuando me hice la música, va a llover, y con ese verano que está bien, delicia, pues, digamos, lo que sé y lo que, digamos, pueden escuchar y esto, ha sido inédito, o sea, como quien dice, empíricamente, ¿no?, pero ahorita sí, estoy tomando clases de canto, apenas empecé, hace ocho días, nomás llevo dos clasesitas, hoy apenas fue la segunda clase, porque, pues, digamos, pues uno se va dando cuenta que, de pronto, uno necesita, digamos, cierta ayuda, ¿no?, para, pues, para, obviamente, perfeccionar, y lo que pasa es que, digamos, uno, digamos, uno de cantante, o, bueno, todos los artistas, de pronto, digamos, que no toman clases de canto, digamos, no se va a reflejar ahorita, pero en un largo plazo, sí, obviamente, van a tener problemas con las cuerdas vocales, sí, claro, porque, obviamente, cantar mal, como quien, digámoslo en ese término, cantar mal, eso hace que las cuerdas vocales, pues, se dañen, y una cirugía de aquí, eso es algo grave, usted puede quedar sin voz, entonces, pues, obviamente, te vas a quedar sin tu talento, entonces, ahorita sí, como les digo, yo dos clasesitas en clases de canto, y, obviamente, para, perfeccionar, y, y, y cantarles mejor, obviamente, porque eso es lo que, lo que el público, pues, va a mirar y a escuchar, si o no, es que la, la voz de uno. Roico, eh, dices que tienes, entonces, ahorita ya estás, eh, pues, para clases de canto y todo eso, porque es, para ustedes, esa es su, su herramienta, es el instrumento. Roico, por aquí nos dice, lo dice, mi amiga Mercedes Hernández, buenas noches, bendiciones, su amiga tan beña, y fiel seguidora, Mercedes Bolaños, ha estado conmigo, también, siguiéndome en las redes sociales, comparte nuestro contenido, eh, está, también, allá, pendiente de todos nosotros, eh, envíame, un saludo, un saludo para mi amiga, que quiere que, que la saludes. Mercedes, ¿no? Mercedes Hernández, sí. Bueno, para Mercedes Hernández, un saludo para usted, y, y toda su familia, la invito, pues, para que me siga por ahí, en Facebook, y para que escuche mi canción, y si, y si es, mucho pedirle, para que la comparta, también. Eso, eso. Saludos, saludos. Y aquí en adelante, vamos, es a compartir, el contenido de Roico, de Roico Muñoz, la página se llama Roico Muñoz, así la encontramos en Facebook, desde una vez, a mi amigo David, que también nos ayuda a compartir, a compartir, los, los contenidos, a mi amiga Mercedes, a mi amiga Olga Marleni, también, que por ahí la miré, que nos ayuden a compartir, este contenido de Roico Muñoz, desde aquí en adelante, vamos a darle palo a eso, vamos a darle palo, porque eso se trata, de que, de que nosotros no vamos a pagar, un programa de estos, que de pronto lo van a ver, digamos, 100 personas, va a haber, va a haber un, un rating de unos 8 mil vistas, en el momento, ir a pagar de pronto, a un programa, en Popayán, o Cali, o Bogotá, ir a pagar un poco de plata, no, lo que nosotros lo podemos hacer, nosotros también podemos contribuir, a estas causas, como la es, nuestro amigo Roico, que es el artista invitado, del día de hoy, música popular, también tenemos cumbia, sí, digamos, cuando me salen presentaciones, sí, trato de variar un poco, ay, ay, ya tienes un, algo variadito, mucho variado, mucho variado, digamos, porque ahí ves, ahí, por lo menos una vez me pasó un caso, que había una señora, entonces, ella era como presidente de la junta, no sé, era como el alto del rey, me dice, pero usted, que tanto canta, yo le digo, pues popular, y de bailar, y bueno, por ahí, norteños, baladas, entonces, me dice, sí, eso es bueno, porque es que hay veces, o traen unos, que es solamente eso de tomar, y uno es ahí sentado, y los hombres tomen, y todos me dicen, borrachan, y uno nunca baila, entonces, uno sí trata como, pues por lo menos yo trato de, de tenerle un, un repertorio variadito, para que no se me dejan a aburrir. Roico, eh, música, norteña, me decías, música, eh, popular, que es la de sentimiento, bailable, que es la cumbia, eh, me dices que has cantado también, en estas veredas de aquí, del Tambo Cauca, como es, el Alto del Rey, que allá tenemos un poco de gente, también que nos sigue, eh, también le damos la invitación, para que, por favor, sigan a Roico, vamos a llegar, a 10 mil seguidores, se lo merece, llegar a 10 mil seguidores, Dios, nos va a ayudar. Si ustedes, amigos, eh, como están siguiendo al Tambeño, están siguiendo Rumba Cauca, son páginas, monetizables, monetizables, a veces hay unas regalías, que nos dan a nosotros, por, por hacer contenido original, tu contenido es original, va a ser música inédita, eh, tenemos que apoyar a Roico, se merece también, algún tipo de regalías, pues, las regalías mías, yo las voy a dedicar a, a como te digo, a hacer estas obras sociales, con, con gente vulnerable, aquí del Tambo, eh, las estrellas, básicamente son para las, para los perritos callejeros, Roico, trata de una meta, para que la gente, pues, logre compaginar, y con tu música, con lo que haces, eh, vamos a hacer un video, espectacular, yo sé que lo vamos a hacer, la gente te va a apoyar, en redes sociales, vamos a llegar a 10 mil seguidores, te van a monetizar esa página, los Tambeños, te la van a monetizar, porque eso se trata, de que nosotros los Tambeños, ayudemos a ese tipo de, de personas, de, de cantantes, de, de influencers, eh, te vas a ver influencers, yo sé que ya si eres, ya tienes los pinitos en Facebook, le damos un saludo, también a mis amigas, que voy a tener dentro de 8 días, en las, en los sábados con el Tambeño, vienen desde una vereda, son emprendedoras, tienen un tipo de emprendimiento, en una vereda, eh, les voy a dar, les voy a dar una pista, eh, siembran, cultivan, tienen animales, como son los cerdos, los engordan, con el mismo cultivo, son unos animales, animales, que casi no consumen, eh, concentrado, lo compasto, con estas cosas, pues, lo suben, y también, eh, los sacrifican, para también hacer, actividades, como lechonas, como, 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 como questo, los cebritos, eh, es un grupo de muchachas, que van a venir dentro de 8 días, no se vayan a perder también este programa, eh, Royco, ahí vamos a estar pendientes, seguimos, Royco, por ahí dicen que te cantes otra, no sé si tienes, eh, otro repertorio por ahí, para el día de hoy, a capela, porque a veces, o sea, yo te estoy como, como presionando, de pronto me dices si te estoy presionando, porque esa, a veces, eh, a veces hay que guardarse un poquito, no sé, Royco, si por ahí dice una, una seguidora, que por favor le cantes, algo también así como norteño, norteño, eh, espérame, a ver, pues que me viene a la cabeza, porque a veces uno así, en cámara, como que se bloquea, bueno, eh, ¿cuál puede ser una norteña? A ver, eh, ¿tienes YouTube ahí? Busca una gueta ahí, hay una, creo que es de los Bacanes del Sur, la tengo que encontrar, y me la coloco ahí, pues para acordarme, la lección, me lo quiero. Bueno, sigamos, sigamos, Piagua, Piagua es tu, Piagua es tu, tu hogar, en Piagua es compartido con, pues, has compartido fiestas, te conocen en Piagua ya, gracias a Dios, Piagua es un pueblo, a mí me gustaría vivir en Piagua, Piagua me gusta mucho, sí, tenemos muchos seguidores en Piagua, compartan el video, para que otras personas lo puedan ver, dice Armando, a ver, por aquí, Baby, Baby, dice Eliana, Eliana Bambagüey, cumbia, dice Eliana Bambagüey, estas que se bailan, cumbia, Armando, y no, extraño mi tambo, ¿cómo se llama la señora que escribió la notella? ¿cómo se llama la señora que escribió la notella? lo hago, lo hago, lo hago porque yo soñé contigo, amando tu cuerpo una vez más, te sorprenderá y tal vez te escondas, pero yo entraré y te buscaré, para estar contigo de tal forma, como fue nuestra primera vez, ahí se las dejo, bueno, un aplauso, un aplauso, vamos a perdirlo eso, bueno, Roico, aquí también te dan saludos otro paisano, dice Armando Hidrobo, que extraña el pueblo, saludos paisano, nos señala ahí a los dos, saludos mi hermano allá, Mercedes dice, una de cumbia, una de cumbia, de cumbia con ello, como está blanca, tu chaqueta no puedo ver la letra, no es que no sepa leer, como es blanquita la chaqueta, no puedo ver la letra, bueno, ahí nos saluda también, me decías que has estado hoy, todos los días, sucesos por acá, por acá en el tambo, haciendo vueltas y todo eso, sí, andaba por acá, viendo una diligencia, por ahí, trayéndole un pequeño detalle, pues, con cariño, y respeto, pues, le traía para usted, ahí, ahí, bueno, aquí le traemos el detalle, bueno, pues, es una cachucha, una gorra, pues, para que cubra, todos estos días, se está calentando, mejor dicho, no lo digamos, pero, y aquí le traemos, pues, como le digo, lo que es el sello mío, digamos, la marca, la R y la M, pues, de Roy Comuniós, y acá abajo, el Roy Comuniós, por acá, unas noticas musicales, y bueno, este era el detallito, hombre, John Edward, que te traía para, gracias, hombre, te agradezco mucho, Roy Comuniós, vamos a enseñar, este regalo, que me trae mi amigo Roy Comuniós, aquí está, así como decía, artista, Roy Comuniós, vamos a, estos próximos en vivo, los vamos a, la vamos a lucir, un regalo, muchas gracias, hombre, con mucho cariño y respeto, tu corazón, tu corazón es muy grande, Roy Comuniós, espero que, ojalá Dios que era, la mitos de Jesús, te lleve muy arriba, Roy Comuniós, yo me la pongo de una vez, papá, bueno, Roy Comunió, esa gorrita está muy bonita, también me regaló una gorra, ahora que estuvo el maestro, en feria, que estuvo, a James Alberto Posada, me dio una gorrita, por ahí también me la luz, de vez en cuando, así que ya, esa ya la voy a guardar, y voy a lucir, la de mi tambeño, que es artista, Roy Comuniós, Roy Comuniós, salúdame a la gente, ya para finalizar, de pronto este en vivo, ya nos fuimos de una hora, ya, si, finalicemos con un saludito, a todas las personas, que nos están enviando saludos, te digo, Eliana, Bambahue, Armando Hidrobo, Mercedes Hernández, López Hernán, que ha estado pendiente, desde que comenzó el en vivo, bueno, por ahí no me deja ver más, saludos para Eliana, saludos para, para quien más, para Hermando Hidrobo, Eliana Bambahue, Mercedes Hernández, Armando Hidrobo, saludos, gracias por estar pendiente ahí, a Eliana, y a, su amigo, López Hernán, y a Hermana, allá saludos, Cali, mi hermano, bueno, López Hernán, te queremos tener también acá, en algún programa, cuando verá que viene, este artista tan beño, también que está por allá, en el valle, tú que le conoces, con el viejo Hermán, pues, yo tengo el contacto de él, si quiere yo, si, un rato, eso es que pueda venir, hermano, te esperamos acá también, en el tan beño, ojalá que puedas venir, con mi amigo Royco, y podamos hacer, una noche, sábados, con el tan beño, eso Royco, bueno, la gente nos ha compartido, mucho el video, yo te digo, cuántas veces, 61 veces nos ha compartido, el video, 56 personas nos ha dado, me gustas, 29 comentarios, tenemos en este momento, 27 personas conectaditas, bueno, espero que este video, nos sirva para, para seguir también, a mi amigo Royco, que vamos a hacerlo crecer, vamos a hacer explotar, ese, 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 que tienes de Royco, y poder subir a 10,000 seguidores, que va a ser la meta, cada 8 días, en estos, en vivos que vamos a tener, vamos a darle ese empuje, Royco Muñoz, 10,000 K, Royco Muñoz, 10,000 K, y ustedes van a compartir, sus, sus programas, también que va a tener Royco Muñoz, sus contenidos, Royco, muchas gracias, por haber venido acá, habernos sacado, ese espaciocito, para el tan beño, para la gente, que nos sigue aquí, en mi página, muchas gracias, por haber venido, a, pues, sacar ese tiempo, porque a veces, a veces complica, no, mi hermano, hombre, la verdad, pues, contento de la oportunidad, pues, a mí, digamos, ahorita que estoy, en todo esto, pues, de la música, yo, cualquier oportunidad que yo escucho, yo miro, yo me meto de cabeza, tú, y es así, así, me la apartan, pues, como quien dice, pero yo, cualquier oportunidad, yo, yo me meto, porque, o sea, eso es lo que le va a ayudar a uno, para ir surgiendo, obviamente, y en un futuro, pues, ya uno estar más, más establecido, o no, y no, pues, de antemano, mi hermano, John E. Muchas gracias, 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 por la oportunidad, yo sé que, con vos, siempre, pues, voy a tener ese apoyo, por, por tus redes, por, por, porque, pues, vas a ayudar a compartir, pues, mi contenido, a todos los seguidores, pues, de la página del Tambeño, a todos los seguidores, que, espero, de aquí para adelante, coger en la página mía, pues, el programa, el programa que hicimos ahorita, a todos ellos, saludos, bendiciones para todos ustedes, pues, por estar ahí pendiente, y escucharnos, esto que compartimos ahorita, Royco Muñoz, ejemplo de vida, ya nos comentó algo de su vida, esperamos que, en el próximo en vivo, que vamos a tener, de aquí al futuro, podamos compartir más con él, nos comentó unos pedacitos de la vida, que me parece, que Royco, es ejemplo, es un ejemplo, como nos decía este, Sebastián Ayala, también es una persona, ejemplo, este otro muchacho también, me da el nombre, me da el nombre de estas artistas tan beños, este, Emerson Hoyos, de Alejandro Segura, son tan beños, ejemplo, tan beño, hay muchos tan beños, que a veces dicen, no, yo, no sé qué hacer con mi vida, no sé que yo, pero es que me da como miedo, entonces, Royco, hay muchos emprendedores, que también nos están viendo, si usted quiere presentarse, en el tan beño, solamente dígame, en la página, está información, ahí está mi whatsapp, mi número de celular, me puede llamar cuando quiera, así que si quieres estar aquí, con el tan beño, yo te hago el espacio, dentro de ocho días, tenemos a las emprendedoras, y dentro de quince días, tenemos a una persona, que les voy a decir, yo creo que de una hora, van a caer en cuenta, el primer tan beño, que hizo una cerveza, dentro de quince días, el primer tan beño, que tiene ya una cerveza, ya para aquí, para el Tambo, y para el Cauca, y para Colombia, Roico, muchas gracias, por haber estado conmigo, hombre Roico, el día de hoy, de ejemplo de vida, gracias, gracias por, pues por el espacio, saludos a todos, y Dios, Dios te bendiga, porque pues, hace una labor, que cualquiera no la hace, como es dar un espacio, porque hay veces, se lo digo yo, que cuando empecé, la profesión del disco, hay veces, pues, pedía espacios por ahí, y todo era plata, no, es que esto vale 400, esto vale 600, entonces, usted lo va a hacer, pues de todo corazón, y eso Dios, se lo va a hacer recompensar, y muchas gracias a mi hermana, Reionéu, con mi gorrita, ya de aquí en adelante, los bendigos, Roico, muchas gracias, mi hijo, que Dios te bendiga, a tu bella familia, cuando andas con tu, con tu novia, pues, que Dios le bendiga el éxito, vas a llegar del amo Jesús, emprenderte en ese camino, el amo Jesús, te va a brindar ese camino, mi hijo, no, si, así le hacemos, muchas gracias a todos, recuerden, mi nombre es Reionéu, Sánchez, y estamos, en el tambeño, en el tambeño,